¡Suscríbete! ¡Peraltita, por fin! Tenemos mucho que hablar, Peralta Vos no querés hablar, vos me querés matar No, yo... salga ¡Salga! Yo no te voy a matar No te voy a hacer nada Date tranquilo Si usted viera a la persona que le pegó ¿La podría reconocer? Un hijo de puta con un ojo blanco No hablas nunca más de él, ¿sí? Perdóname, pero... No puedo creer que encima lo defiendas Viene cualquiera, te dice cualquier cosa de mí Igual le crees Muy bien, polvico, ¿eh? Junto para él Una vez nada más Ni esté vacío Va Va Hola Fabián, ¿todo bien? No, todo mal ¿Pasó algo con Martina? Sí Vos ¿Qué pasaste? Mirá, flaco, yo te vengo a hablar de frente Porque no me gustan las cosas por atrás No, a mí tampoco Bueno, no parece Dale Estuviste diciendo cosas que no son para mi beneficio No, para, para, para ¿Vos estás hablando de la denuncia que te hizo Guedes? Yo estoy de Franco Así que andá a la 24 y hablá con alguno de mis compañeros Lo de Guedes es ahora Mañana va a ser otra cosa y después va a ser otra Te vengo a hablar de Martina Mirá Martina está con vos Ocúpate vos de Martina No, pará Porque yo no me ocupo de la gente Yo hablo con la gente cuando las cosas no están claras Oye, yo entiendo bien la relación que ustedes tuvieron Conozco todo lo que pasó Lo sé todo Pero eso es el pasado Ahora estoy yo Así que no mezclemos las cosas ¿Puede ser? Sí, está perfecto Pero te recuerdo que acá el único que tiene un quilombo sos vos Esa voz al que denunciaron Guedes es un delirante desequilibrado que dice mentiras No entiendo cómo ustedes le tomaron declaración a un tipo así Mirá Ese delirante desequilibrado como vos lo llamás a Guedes Dice que te vio Y dice que lo puede probar No va a probar nada porque no hay nada para probar Yo no hice nada Bueno, en tal caso ese es el quilombo que tenés que resolver Y es un quilombo real No estás pelotudo de lo que te estás imaginando Haceme un favor Sí No te metas más ¿O qué me vas a mandar al lucero? No Vos estás acostumbrado a interrogar gente Yo no, yo hablo con la gente y trato de ayudarla A veces me sale y a veces no me sale Pero no me quieras hacer pisar el palito a mí porque no te va a funcionar Mirá, flaco Que te quede claro Te lo voy a decir bien Yo no tengo ningún problema con vos No me interesa para nada meterme en tu relación con Martina Siempre y cuando a Martina la vea bien Ves lo que haces, ves lo que haces, ¿no? No, ¿qué? Que cada cosa que me decís tiene una amenaza velada No Vamos de nuevo Vos tenés un quilombo muy importante Muy importante Y una denuncia que te hicieron Y Martina por esto puede sufrir Entonces vos andá y arreglá el quilombo Y no te estoy amenazando Lo estoy pidiendo bien Robertito Tómate esto, te va a ser bien No quiero más café, boludo Ya te lo dije, no quiero más café ¿Quién te dijo que es café, boludo? Este de ti lo te va a ser bien para los nervios Tómalo Sopla lo que está caliente Buenas Hola Ya, gracias, mi amor ¿Cómo andás bien? Todo bien, todo tranquilo Qué hermosa que estás Ay, ese pelo que tenés, decime, pásame el gato Qué lindo gato que tenés No, es mío, es mi pelo ¿Qué vas a hacer tú? Es extensión de acá a la China Pipi, pipi, pipi Muy pucho el comentario Dale Ay, pucho, ¿y qué querés que hablemos de auto, boludo? Bueno, yo no Tengo idea de eso ¿Cómo va? Bien, bien ¿Evangelina se fue? ¿Ya? Sí Sí, sí, se fue ¿Se fue? Se fue, va, se está yendo, sí, se fue Ah, no, porque yo en realidad venía Viste que fue raro lo de la vez pasada por ahí, viste Le vi con una cara media cara a ella No, no te preocupes No te preocupes ¿Seguro? ¿Está todo bien? Sí, más que bien Perfecto, bueno, ¿vamos a tomar algo? Eh, no ahora ¿Ah? Ay, ¿cómo que no, Roberto? Te están invitando un plan bueno Bueno ¿Por qué no lo pensás? ¿Por qué no te dejas de meter? Andá para las casas Ay, pero tenés que pensarlo Andá para las casas, pipi ¡Pierta madre! Eh, me parece que no, no, ahora no, no da, viste No, como siempre, está bien ¿Bonito? Sí ¿Le dejé las planillas con los horarios de la semana que viene? Sí Todo listo Perfecto ¿Vos podés avisar a los demás? Yo no sé cómo hacía Eva Eh, por mensaje, yo me ocupo, no te preocupes vos ¿Sí? Gracias No, espera Eh, me voy ya también Espera, espera, espera ¿Quieres ir a tomar algo conmigo? ¿Vos me estás invitando a salir con vos? Ajá No, no da Pero dejáte de joder, Robert Te estoy invitando a salir No te estoy pidiendo matrimonio Abrís un poquito la cabeza ¡Ay, puta! ¡Qué buena actitud que tienes! ¿Qué es eso? Pipi, andate para las casas, te he dicho ya Ay, dale Roberto, por favor, te estoy aconsejando bien No me haganojas, culo, no me haganojas ¿Qué es la puta que te parió? ¿Pero qué tipo? Esto se mete, pero de chico, metido Eh, Jamin No Pero Pero nada, Jamin, no ¿Me estás hablando en serio, Robert? Me encanta que me mires, que me invites a salir ¿Te parece que no va? ¿En casa? En casa, un ratito ¿Qué haces, colega? ¿Vas para la zona norte vos? Sí Bueno, dale, te llevo Nos vemos, bonita Ah, bueno, está Ok, bien Buenísimo Haz, ¿vos tenés algo para hacer ahora? ¿Vos me estás hablando a mí? Sí, claro Ah, ¿me estás invitando a salir? Por supuesto Dejate de joder, Benja Casi clavos Vos estás vivo gracias a mí Yo te salvé el culo un millón de veces Y soy el que te reanimó cuando estabas en el hospital Así que Ahora me vas a hacer un favor Estoy vivo a pesar tuya Hace 20 años que me jugué la vida por vos Éramos una sociedad, Peralta Éramos un equipo ¿Te olvidaste? Y en esa sociedad vos fuiste tan beneficiado como yo Así que no llores y decime ¿Dónde está mi nieto? Apenas te lo diga, soy hombre muerto No te voy a matar No te voy a matar Y no por piedad, ¿eh? Porque a esta altura ya no tengo piedad por nadie ¿Y entonces? Ella te quiere matar Y vos lo querés matar a él Y para eso no me necesitas a mí Convéncete Yo lo único que quiero es conciliar Paz quiero Y eso, paz ¿Qué te anda pasando? Perdí dos hijos ¿Te parece poco? ¿Eh? Se me abrió el piso bajo los pies Eso me pasó Y vos me sacaste de ahí Vos me diste un hilito de esperanza Mirá, justamente vos Así que no me voy a mover de acá Hasta que me digas ¿Dónde está Matías? ¿Cómo sabes el nombre? Porque no me iba a quedar esperando Que vos resucitaras, Peralta Lo iba a encontrar Con vos O sin vos Lo iba a encontrar Y si vos me decís ahora ¿Dónde está? Es probable que haya paz Entre vos y yo Más que probable Ayúdame Dame la computadora Ahí está Yo podría haberme deshecho de él Cuando estábamos en guerra Sin embargo Lo cuide Yo todavía tengo algunos códigos Y yo también Por eso estás vivo ¿Eh? No me vas a hacer un favor Devolviéndome a mi nieto Vas a reparar en parte Lo que hiciste En parte Un poquito Aquí está Te lo presento Este es tu nieto Matías Inchausti El hijo de Sebastián Matías ¿Dónde está? ¿Dónde mierda está? ¡Habla, carajo! Yo te digo todo lo que sea Pero como te conozco Necesito garantía ¿A garantías querés? Sí Bueno, yo te voy a dar garantías Acá tenés garantías, Humbertito ¿Qué mierda querés? ¿Vos te olvidaste De quién soy yo, pelotudo? No Me vas a decir todo lo que yo quiero que me digas Tranquilizá Tranquilízate Tranquilízate ¿Dónde está? Ok No, pará, pará, pará Está bien, basta, pará Yo te digo todo lo que sé Pero me tenés que prometer Que me vas a dejar vivir Prométemelo Te voy a dejar ir Pero no porque me lo pidas Te voy a dejar ir por Matías Yo no tengo ningún problema con vos No me interesa para nada meterme en tu relación con Martina Siempre y cuando a Martina la vea bien ¿Ves lo que haces, no? No ¿Qué? Que cada cosa que me decís Tiene una amenaza velada No Vamos de nuevo Vos tenés un quilombo muy importante Muy importante Y una denuncia que te hicieron Y Martina por esto puede sufrir Entonces vos andá y arreglá el quilombo Y no te estoy amenazando Te lo estoy pidiendo bien ¿Estás en la brigada? No Hoy tengo franco ¿Por? No sé ¿Tenés ganas de desayunar conmigo? Ok ¿Dónde? En el bar de la esquina de la clínica Ok En una hora estoy ahí Bueno, ¿qué pasa? Que necesito creer en vos Eso me pasa ¿De qué hablas? ¿Cómo de qué hablo? ¿De Lucero? ¿De Guedes? ¿De qué te voy a estar hablando, Fabián? ¿Otra vez con ese tema? Ya te expliqué Lucero me cayó como un paciente Ya le dije que era un corrupto de mierda Que era un policía Que era una mala persona Bueno, calmate, calmate Yo no lo sabía Solamente supe que era policía Le hablé de Guedes Y el tipo se salpó Yo no le pedí que lo desfigure ¿Vos por qué seguís así? Vico te mete fichas todo el tiempo No, que Vico Vico es cana Es un policía Él relaciona casos Saca conclusiones Nada más Vos sos mi novio ¿Y? ¿Y qué? ¿Vos creés en él O creés en lo que yo te digo? En vos En vos, creo en vos Si vos me decís que esto es así Entonces para mí esto es así Martina Es como yo te digo ¿No estuviste ahí? ¿Vos qué pensás? Basta, ¿sabés qué? No, no No, no quiero más Ahora no quiero más Estamos molestos los dos con esto Vos estás molesto Yo estoy molesta Y quiero... No, no, no Yo no estoy molesta Sí estás molesta No estoy molesto para nada No Yo tengo un problema con un paciente No es la primera vez que me pasa Te dije que lo puedo manejar Lo que me gustaría Es que vos confiés en mi palabra Y no en las conclusiones Que sacan terceros Solo eso ¿Qué haces, Pipi? Hola, Roberto ¿Cómo anda, papá? Más o menos, boludo El Paco este está... Estás de loco, boludo Estás de loco Estás de loco Estás de loco Tranquilo Y me dice Che, vos tenés que hallarse tu vida, culo Que sí Le digo, sí, no sé Que te la extrañen la iva Basta, corta Tenía un montón de minitas, boludo Tenía la pendeja esta La otra, la otra Le digo, ¿sabés qué me calienta, boludo? ¿Qué, lo qué? Porque aparte tiene, tiene buena anca ¿Viste la que la hubo en la casa de Villa? Ah, sí Está buena Está para entrar, ¿o no? Tiene tinta grande Pero viste, tetona Y aparte es linda Así, no, inquieto Se me lo dejó el boludo Y se le va a pedir De la nada, boludo A primera me dice No le digo, boludo Mira, aparte fue una joda, boludo Roberto, me olvidé el saquito ese ¿Me lo podés pasar? ¿Qué te pasa en el...? No, no pasa nada, boludo Anoche salí, anduve de joda un rato ¿No lo bañaste? Yo lo baño un rato con los amigos ¿En qué curro andás vos, Pipi? ¿En qué curro andás? ¿En qué curro andás? Te haces la mariposa Y no me lo contás ¿Qué te pasa en el ojo, boludo? Me voy a casa, me voy a las casas ¿En el ojo qué te pasa? Nada, ¿qué ojo? ¿Qué te pasa, boludo? ¿Qué pasa en el ojo, boludo? No pasa... ¿Quién te pegó? No sé, boludo, Robert ¿Quién te pegó? No pasa nada ¿No pasa nada? ¿Quién te pegó, boludo? ¿Me vas a decir qué te pasó? Ya te dije que no pasa nada, Roberto Dejate joder Me tropecé contra un cordón Me lastimé el ojo, boludo Contra un puño te tropezaste, boludo Bueno, me tropecé con un puño ¿Qué? ¿Quién te pegó? Lo voy a hacer recaga ¿Quién te pegó? Déjame, déjame ¡Decime quién te pegó! ¡No te metas! Así que te fuiste con Robert ayer, ¿no? Sí Sí me viste Sí, sí, claro Te vi, pero... Pero qué onda Gracias ¿Qué onda de qué? No, qué onda Digo, porque el cordobés Es medio lanzado Y capaz que Te tiró onda Te dijo algo No entiendo Qué me querés decir Digo, que él sea lanzado A mí me da igual No, no No por eso No voy a estar con alguien Porque sea lanzado No sé qué es lo que me quiere decir Que me... No, no, está bien Estás tratando de mina fácil No, no te pongas mal No, no Capaz que me expresé mal No, no, no Te quiero decir nada más Que, viste El tipo medio lanzado Capaz que... Mirá, yo no sé lo que me... ¿Estás bien? ¿Estás bien de la mano? No No te preocupes Por esto Es una boluda Yo lo junto No, no, no hay drama ¿Estás bien? Me quemé Pipi, púchame una cosa Toda la vida te defendí Siempre saqué la cara por vos Decime quién te pegó Yo no voy a hacer recada Pero tranquilo No te metas, jugador Te te pido, por favor Está todo bien, boludo Es superficial, nada más No es tan complicado lo que pasó Tranquila, tranquila Va a estar todo bien Me quemé, no Escuchame yo Hay un botiquín por acá Yo ahora te doy lo que... No, sí, sí Que me quemé ¿Estás bien, mi amor? Me quemé Disculpame Bueno, en el botiquín Hay un poquito de crema Justamente para quemadura Sí, sí, está en el baño Perdón ¿Qué le pasa? Venja esta mina Está trabajando el tema de la ira, boludo Ponele Bueno, que lleno Se tiene mala leche ¿Verdad, Roberto? ¿Y vos qué te pasó en el ojo? No, no pasó nada Me voy para las casas Después nos vemos No, 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 no Vos no vas a ninguna casa Vení conmigo ¿Qué pasa? Vení conmigo Me vas a decir Qué mierda te pasa Roberto Vení conmigo, te digo ¿Estás preocupado por Mili? No, por Gise Está embarazada ella Sí, sé ¿Qué pasa con Gise? Gise, estoy preocupado por ella Me dijo Garrido Que está con un tipo Mucho más peligroso Que él Y realmente el tipo Es mucho más peligroso que él Qué malo Bueno, si hay algo En lo que yo te pueda dar una mano Obviamente contás conmigo Te agradezco mucho Pero Lo único que puedo hacer Por ahora es preocuparme Nada más ¿Y no pensaste en encararla En hablar con ella? Sí, mil veces Mil veces Nada, me saca corriendo Es como si Es como si lo hubiera perdido Y lo trágico es que Me siento culpable por eso Me siento mucho Pará, pará, pará ¿Cómo culpable? Digo, ¿sabés qué? Yo veo en vos como un patrón Que tenés que repetís Que todo el tiempo estás Para los demás Por más que los demás No estén así con vos Y eso en vez de hacerte sentir bien Te genera culpa Bueno, son mis hermanas Soy el mayor ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Vos no elegiste ser el mayor Ella no eligió ser la del medio Acá no estamos para solucionar La vida de los otros Y menos vos Que tenés bastante con tu vida Sí Puede ser que tengas razón Igual Me hace sentir muy mal La sensación que tengo Es que doy un paso Hacia ella Y ya dos pasos para atrás Y cada paso que da para atrás Se tira tierra encima Que no se puede creer Y la veo Y me hace sentir muy mal Es ella la que tiene el patrón Que se repite Y repite Y repite ¿Y vos no pensaste nunca En cortar? Con todo Entiendo Digo Alejarte Ponerte a vos como prioridad Irte para repararte ¿No pensaste en eso? No puedo ¿Por qué? Porque no Por lo que te digo Porque soy el hermano mayor Sí Y ellas son mujeres grandes ¿Podés? Sí Pero no puedo Son mis hermanas Y ahora están en peligro ¿Por qué? Por un montón de cosas Por Inchausti Que está libre Por Peralta Que salió del coma ¿Ah, salió? No sabía ¿Salió? Sí, estoy inconsciente Creo Pero sí, salió Salió Bueno Eso es Una buena noticia Bueno Vos estabas muy preocupado Porque le disparaste Y el hombre no murió ¿Es buena noticia o no? ¿Sí? Sí Lo que pasa es que Con tipos como Inchausti Y como Peralta Libres No sé hasta dónde Es una buena noticia Eso Nunca me he tenido Eh ¿Vamos? ¿Dónde? Acabamos de empezar Ah, no Yo ya terminé A tomar un poco de aire Eh, acá Parece que tampoco ¿Pedimos la cuenta? Mozo ¿Qué haces acá? ¿Me estás siguiendo otra vez? Eh, no ¿No te vas a cansar Nunca de joderme la vida? Flaco Almodo Flaco ¿Quién sos vos? La nueva víctima Desaparecer porque te va a hacer mal Eh, Julián Yo no estoy siguiéndote Vinimos acá por casualidad Estamos desayunando Te pido que te vayas No te creo La señorita te acaba de decir Que vinimos de casualidad Y es verdad Porque yo estoy con ella Y estamos desayunando tranquilos Retirate Mirá Alejate de mí Y de mi familia ¿Oíste? Retirate Pero Dios mío Paco Oh, ¿qué tal? ¿Qué tal Federico? ¿Cómo estás? Eh, bien Pero yo pensé que estaba terminado El tema de Evangelina ¿Qué pasa? No, no está terminado ¿Ah, no? Digamos que no ¿Por qué? Porque me quieren morder a ¿A quién? Otra, otra que yo estoy ahí apuntando Ah, no sabías que estabas En tu historia de amor Pero bien Sí, bueno, sí Estoy, uno, digamos Hacencito algo también No, no, te entiendo Soy de carne No, no, lógico Dame detalles ¿Es un amor correspondido? Es Betty la pieza esta Que trabaja en lo de Villa Ah, estamos atacando A todos los públicos Estamos, estamos matando Pasto con ametalladoras Perfecto Perfecto, muy bien Muy bien Medio mundo No, no, no quiero ser Pero yo lo tengo Es una hermosa mujer No, divina El amor de Dios Lo importante es que me da bolilla Eso es lo que me gusta de ella Que me da bolilla Y bueno, basta que me guste a mí Para que le guste a ella también Es una cosa de... ¿La quiere estar acá también? Es increíble No, es increíble Es una patología No, no, sí, de verdad Una patología ¿Querés que hable con él? ¿Querés que le diga algo? No, 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 está bien Pero yo me feria porque Lo que pasa es que estoy muy común Con esta chica, la Betty Sí Estábamos con el tema de... Ella me contó su momento Que tiene un hijo Ah, claro Pero que hacía mucho tiempo Que no veía Entonces yo se lo encontré Ah, me rendió a Federico Ah, perfecto Es una cosa de locos Además que el tema de los hijos Me persigue últimamente Yo no sé por qué Pero es increíble Me persigue, sí Sí, pero que no lo pudimos solucionar eso No, no, bueno Aparentemente está hablado Pero bueno Yo lo entiendo perfectamente a Lucila Ella está bien Ella quiere tener un hijo Y es normal que le pase eso Pero ella tiene que entender Que yo no estoy preparado No estoy hecho para ser padre No, no, no No, no, no Pero de verdad lo siento así Está bien, pero ella lo entiende Bueno, creo que esta vez lo entendió ¿Eh? Dale Avisame después No enfría nada esto, ¿eh? Jefe En serio, es un horno Dale Vos prepará el escrito Que yo después lo firmo Porque no sé si voy a poder ir Tengo un día como bastante complicado Sí, hagamos eso Hablamos Yo ahora lo agendo Y hablamos después Dale, gracias, ¿eh? Un beso Chau Yo creo que estaba No es de ahí No puede ser No puede ser No puede ser Sí, pero Betty, no entiendo ¿No querés conocer a tu hijo? Eh, Mili Por un lado sí quiero Y por otro lado no quiero Y por otro lado estoy cocinando Y te metas por convertir en mosquitos ¿De qué tiene que ver, Nana? Te estoy preguntando algo importante ¿No querés conocer a tu hijo? O sea, no te interesa si es parecido a vos ¿Qué hora es, Mili? Tengo que comprar cebolla, no tengo Y no hice nada Hola, Lu ¿Cómo andes a día de casada? Escúchame, Mili Me acabo de dar cuenta de que tengo un atraso ¿Qué? ¿Estás segura? Sí, 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 sí Claro que estoy segura Estoy haciendo cuentas Y estoy segura que tengo un atraso ¿Vos entendés lo que me está pasando? Ay, Lu Pero es una buena noticia, ¿o no? ¿Te parece que es una buena noticia? Castro no quiere tener hijos ¿Eso te parece que es una buena noticia? Bueno, pará, pará Tranquilízate A ver, escúchame ¿Cuántos días tenés de atraso? Tengo diez días de atraso Uy, sí, es un montón Bueno, pero igual relajá porque nada Estuvimos con mucho estrés Vos te mudaste O sea, pasaron un montón de cosas Quizás un embarazo o quizás no Me voy a hacer un test Ya, ya te tenés que hacer un test ¿Y si me da positivo? Pues sabés que me puede dar positivo, ¿no? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y que voy a tener un problema con Federico? Mili, ¿qué parte no estás entendiendo? Lucila, ¿te podés tranquilizar, por favor? Primero te tenés que hacer un test ¿Sí o sí? Voy a ir a la farmacia a comprar uno Luc, escúchame, ¿por qué no venís a casa? Yo no me puedo mover, pero si no iría Vení y lo hacemos juntas Bueno Para, 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 para ¿Qué? No, no, para ¿Para qué? No, que estamos haciendo cualquier cosa Porque hay una guerra afuera, ¿entendés? Y nosotros estamos acá jugando a los novios ¿A los qué? Somos novios No te hagas el estúpido Te estoy hablando en serio Yo también te estoy hablando en serio ¿Qué te pasa? Me pasa que es peligroso Que, pará, ¿qué? ¿Qué es peligroso? Pará, que... Ah Que vos tenés miedo por Garrido Garrido es un pelotudo Olvidate, no te puede hacer nada ¿Qué? Me agarró nada más ¿Qué? Porque yo lo dejé aparte Es un pelotudo De verdad Por favor ¿Sabés qué siento? ¿Sabés qué siento? Que cada vez que estamos cerca Vos te alejas No sé por qué Sí, pero ¿por qué sí? Porque me parece que no está bueno Te pido por favor Por favor, no está bueno Tenemos que salir lo menos lastimados posibles de esta guerra Confía en mí Yo estoy acá para cuidarte Bueno, cuídame entonces Y no perdamos de vista lo que pasa alrededor Por favor, te lo pido Mirá Doc, querido Querido, nada Te pedí que vayas a la 24 Y que te hagas cargo de todo esto Y no lo hiciste Bueno, tranquilo Pensaba hacerlo hoy ¿Pasó algo? Sí, pasó Claro que pasó Martina sospecha de que yo estaba El día que vos lo golpeaste a Guedes Perdón ¿Y no es verdad? ¿Qué importa si es verdad o no? Ella no se tiene que enterar ¿Vos me estás dando órdenes a mí? No, 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 Lucero No, no No me interpretes mal Estoy un poco nervioso nada más Entonces te tomás una de esas pastillas Que me recetas a mí Y te calmás Porque yo te estoy haciendo otro favor ¿Favor? ¿Vos me estás haciendo un favor a mí? Si es que lo golpeó al tipo Fuiste vos Por pedido tuyo Yo no te pedí eso Bueno, tranquilo Doc Hoy voy a la 24 Y te dejo libre de todas sospechales Vos a mí me ayudaste Me diste una mano con los consejos Con la medicación Y funciona Bueno, me alegro mucho Después te voy a pasar con otro psiquiatra Yo no te puedo seguir atendiendo ¿Vos me estás soltando la mano a mí, Doc? Pensé que nos estábamos ayudando mutuamente Doc Está bien Yo me ocupo de la medicación Pero vos ocupate de este tema Te lo pido, por favor ¿Qué fue eso? No, no Nada, nada, no No, bueno, pero decime Vos, esperá Yo vos Yo vos te cuido, ¿no? ¿Quedamos en eso? Listo, no preguntes Puede ser Qué linda sos Basta, Roberto Yo te expliqué, boludo No me llaman los huevos No, no me plicaste, culeo No me explicaste Me estás negando Yo quiero saber qué te pasó, pipi Yo te expliqué, Roberto Venía caminando Me trompecé contra el cordón Y me lastimé el ojo Eso todo, boludo Ya, pipi, pipi Ya, no me jodás, pipi ¿Qué? La trompezada esa de pendejo Que está con la trompezada Que la mami me decía Anda a defenderlo al pipi Que le están cagando palo ahí en el barrio, boludo ¿Y quién iba? Yo iba Siempre estaba vos, amo Bueno, boludo Por eso te digo Dale, boludo No me hagas amarga ¿Qué te pasó? Me cago en la trompa Eso pasó ¿Bivo? ¿Bivo qué? ¿Bivo? Ya lo sé ¿Y entonces? ¿Quién sabe quién? No importa quién Ya te expliqué, Roberto Fue una pelea, nada más ¿Y si quién, pipi? Dale, en serio ¿Quién fue el Nahuel ese? No, no ¿No vio ese nuevo que tenés? No importa quién fue No pasa nada, Roberto Fue el Nahuel, ¿no? No, no pasa nada Una pelea, eso es todo Bueno, voy a hacer cagar Pa' que aprenda nomás Y te lo traigo bien obediente ¿Ah? Porque se confundió Te pegó a vos Es como que me pegan a mí, culio Escúchame, Roberto Yo te voy a agradecer Que me estés defendiendo todo el tiempo Pero que te quede claro una cosa, boludo Ya no soy un pendejo Me cago en la trompada Eso es todo, boludo No me queda claro Bueno, lo voy a hablar con él Déjame hablarlo con él No te metas, boludo Ya te lo dije Vamos a curarte el ojo, dale ¿Por qué sí, culio? ¿Por qué sí, culio? Bueno Vamos Es un exnovio, mi hijo Alguien que quise mucho Que me hizo muy bien Y también me hizo muy mal Yo lo volví loco Realmente lo volví loco Teníamos una relación Enferma A eso me refería cuando te decía Que yo no me quería enganchar con alguien Porque me asusto de mí misma Porque cuando me abro Yo Me aferré mucho a él Deposité mucho en él Porque Apareció en mi vida como Estaba en una situación difícil En mi situación familiar Mi papá había fallecido Me llevaba muy mal con mi mamá Y él apareció Y fue como un bálsamo Una Yo lo amaba mucho Mucho, mucho, mucho Mucho Él no Y Porque nos desbalanceamos Él me dejó Y ahí fue cuando Siempre en la clínica decimos Que hay un momento de quiebre Y ese fue mi momento de quiebre Cuando me dejó Porque Sentí que Se me acababa el mundo Y ya nada tenía sentido Y Yo ya tomaba Pero empecé a tomar más y más Y me perdí Estaba rota por dentro Me quería morir Y me obsesioné con él Porque Sentía que si yo lo iba a buscar a él Era lo único que me mantenía en pie Y me obsesioné con él Y lo fui a buscar Y lo Perseguí Y él al principio Lo soportaba Pero Yo insistí 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 Hasta que Todo se descontroló Terminamos mal Muy mal Muy mal No podíamos terminar de otra manera Yo ahí Empecé un tratamiento psiquiátrico Y De a poquito Me costó mucho Mucho Pero Salí No No quiero No quiero contarme todo esto Me da mucha vergüenza Perdóname Perdóname Ahora sí Ahora ya sé Que me vas a dejar No Con todo esto Me vas a dejar ¿No? Hace dos horas Que estamos acá Como dos pelotudos Tranquilizate No te pongas ansioso No me digas Cómo me tengo que poner Si me quiero poner ansioso Me pongo ansioso ¿No decías que teníamos que hacer las cosas En forma prolija? Bueno Tranquilizate Ya va a aparecer Tenemos que esperar No hables en plural Haceme el favor Si estás acá Es porque no me queda otra Vos te pensás ¿Vos te pensás que a mí me gusta Compartir el aire Con el tipo que me traicionó? Con el asesino Ahí está Ese es tu nieto Matías ¿Qué haces? Sácame la mano de encima ¿Qué haces? Para un poquito ¿Qué crees que estás haciendo? Lo voy a buscar Eso estoy haciendo Lo voy a buscar, sí Y le voy a decir que soy su abuelo Que su papá Sebastián Era mi hijo Sí, después que le dijiste todo eso ¿Qué vas a hacer? Lo voy a abrazar Sabés que cuando hagas eso No hay vuelta atrás, ¿no? Sí No me importa que no haya vuelta atrás Estoy dispuesto a dejarlo todo Lo que te quiero decir Es que cuando tengas ese chico en tus brazos Tu vida va a cambiar para siempre Vos me estás dando consejos familiares a mí, Peralta Mi vida cambió para siempre Hace rato ya De todos modos en algo tenés razón Me tengo que controlar No puedo ser tan impulsivo Esto tengo que organizarlo bien ¿Qué querés organizar? Mira, vos y yo empezamos siendo amigos Después fuimos enemigos Y ahora somos No sé Aliados Aliados en el odio Pero yo a mi odio Lo tengo dormido Y tiene que seguir así dormido Por ese nene Escucha, que no hay muchas minas Las pocas que hay son de cinco puntitos Y justo fundás esa es la que me gusta a mí Pero Paco, no me son para los huevos Te dije que me gustaban las hancas Los pechos que tenía Pero normal Sí, que normal es ella Te conozco Pero así es tuya, es tuya Paco, no me voy a meter, culera ¿Qué pasa? Es que se quema con leche Cuando me ve una vaca llora, viste Es así Es medio boludo ese chiste Y no es un chiste No es un dicho No se quemía Bueno, pero es una realidad ¿Sabés quién se quemó hoy? ¿Quién? La flaca esta, ¿cómo se llama? La jana Se quemó con café ¿Cómo? ¿Sabés qué llaro? Empezó a putear Y ya la flaca Como crece y no raro Es nerviosa, ¿eh? ¿Viste? Puro, viste que media fibrosa No sé, se fue para... Le digo, métete crema Le digo, métete crema Pero ya lo inyeccionó, ¿viste? Claro ¿Qué sé yo? Me broté Me quemé Y igual estaba de mal humor También reconozco que hoy no tengo un buen día Espero que Castro no se entere Porque me va a dar un boleo en el orto Y no fui Me olvidó que hablabas tan bien Un poquito, no sé Un poquito nomás Pero me había olvidado Al igual que quédate tranquila Que acá nadie te va a mandar al frente Que está todo bien Espero Sí, está todo bien ¿Te sentís bien, la brigada? Sí, sí La verdad que todo es muy buena onda conmigo No puedo decir nada Mirá vos, Hanna Ahora los cuadros como están viniendo, ¿eh? ¿Viste? 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 Parecías tranquila Sí, 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 sí Hola ¿Qué tal? ¿Busco a Pipi? Vos sos una abuela, ¿no? Sí Ah, vos sos Roberto Yo vi una foto tuya en el departamento ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Mal ¿Vos le pegaste el Pipi? No, no, pará Te voy a hacer cagas Te contó que el Pipi No, no, no ¿Qué haces, Roberto? ¿Qué haces, boludo? Te volviste loco Te voy a hacer cagas Escuchemos una cosa Yo me pelé con mi novio Nada más No te tenés que meter, boludo Te voy a cagar a trompadas Para que aprendas ¿Entendés? Te voy a cagar a vos Yo también le cago a trompadas ¿No ves? ¿No ves cómo le dejé la cara, boludo? No te tenés que meter, Roberto Ya te dije Que ídame con mi novio, nada más No se pasen vergüenza, Paco Por favor Te pido disculpas, Nahuel, por favor No me hable Mi hermano se refiere de su hijo ¡Nahuel! ¿Y con Fabián? Bien ¿Bien? ¿Qué te dice? Bien, bien ¿Te ayuda? Sí, bien, bien Creo que va bien el tratamiento La verdad es que es un buen psiquiatra Sí, realmente, sí Reconozco que tendría que ir dos veces por semana Y voy Una Pero seas boluda Tenés que ir las veces que tenés que ir No te dejes estar con eso Bueno ¿Sabés qué es así o no? ¿Vos con él? ¿Con quién? ¿Con Fabián? Estábamos muy bien con Fabián Pero después cuando vinimos acá, no sé Se complicó un poco Igual día a día ¿Pero pasó algo en especial? Sí, en realidad sí, sí pasó ¿Qué pasó? Que me mintió Ah Sí, me gusta de muy bien No, no está bueno No, no está bueno Perdón ¿Qué te deja? No, nada Perdón que me interrumpa Muy bien Quería saber cómo estabas de la mano Nada, apenas me quemé la verdad Es que... Bien, gracias Ah, bueno, buenísimo ¿Pudiste hacer lo que te pidió Castro? Ajá ¿Del archivo? Está hecho, muchas gracias Buenísimo Bueno, yo voy para allá Dale, beja ¿Vas a buscar algo? Sí, dale ¿El nene? ¿Qué onda el nene? No ¿Estás curtiendo el nene? No Te veo en los colmillos ¿Sabes? Vos te conozco Es un bebé Ay, es un bebé Es bonito Sí, es bonito Es un dulce aparte ¿Y Vico? Nada, qué sé yo Con Vico, nada Nada Nada, no A mí no me pasa nada con él Nada, no, no ¿Él? Eh, la verdad que no sé muy bien Porque el otro día de casualidad Fue de casualidad, de verdad Encontré una carta que había escrito Y que decía cosas que sentía por mí Eh... Pero para mí está confundido Es eso Bueno Mientras no te confunda vos ¿No? Obvio Nene No Nene no Nene Empezar a pagar ganancias Siempre supiste que a mí la plata no me importa Exactamente Por eso en su momento puse todo a tu nombre Si no te interesa Reventalo Me da lo mismo Claro Gracias Nena Sí Vos disculpame, ¿no? Pero yo no sé por qué no te buscas un novio como la gente, vos Digo Alguien con más luces que Garrido No, Esteban y yo ya no estamos juntos ¿Ah, no? No Mira qué bien Me alegro por la noticia No te pregunto si estás con alguien porque tengo miedo de escuchar la respuesta ¿Y ahora? Y ahora el quilombo es tuyo, Peralta Problema tuyo Yo te dejo mis propiedades, mi guita, mi gente Y te dejo mi guerra también, mi guerra con Villa Peleala bien ¿Qué haces con la servilleta, loco? ¿Ah? ¿No hay una puta servilleta en toda la ciudad? Escuchame una cosa, Roberto Vos y yo vamos a hablar, boludo ¿Qué pasa, Pipi? Eso me pregunto yo ¿Qué te pasa? No estuviste bien con lo que me hiciste hoy Pero, boludo, te defendí Eso es lo que como toda la vida lo hice Cállate, boludo, no necesito que me defenda Yo ya no soy un pendejo de ocho años, boludo Soy un hombre Me cagué trompada con mi novio, eso es todo Lo cagué trompada Ahí está, las cosas se pusieron en su lugar Ahora me metiste en un quilombo, boludo ¿Por qué? Sí, chavo, no me atiende el teléfono El huaso no quiere saber más nada conmigo, boludo Lo mismo, así siempre lo mismo Con la Eva, con el directo técnico La metiste en ese quilombo ¿Qué pasa, Roberto? Vos soy feliz, yo tengo que ser infeliz Todos tenemos que ser infelices Pero fue con la mejor onda, boludo Te veo con el ojo roto Sos mi hermano, loco Lo primero que me sale es saltar Está bien, yo te lo agradezco, boludo Yo sé que nos amamos nosotros Pero no te tenés que meter más, boludo Ya estoy grande Está bien, Pipi, está bien Tenés razón, loco Igual te digo una cosa El huaso ese no te conviene, boludo, ¿entendés? Porque qué clase de relaciones Que se quedan de trompada Pues para un poquito de la moto, boludo Pero bueno, no se conviene Y empezar la vuelta con lo mismo, Roberto Revisé tu vida, boludo Qué demasiado quilombo tenés Siempre te está terminando la vida de los demás, boludo Dale, dale Perdón, muchachos Que te arrupa esta reunión Pero tengo un problemita Yo tenía cinco panes de cocaína Y hay cuatro, está faltando uno Algún de ustedes sabe algo No entiendo, ¿qué hacemos acá, Vico? ¿Me vas a decir? ¿Me vas a explicar? Vico, contestame No me hablas Te traje acá Porque este es el lugar A donde empezó todo Tu adicción empezó Cuando te abandonó un hombre Mi adicción empezó Cuando murió una mujer ¿Es acá? ¿Es acá? Acá Acá Y venía a penaltar Como un loco Con su pistola Y yo bajé del auto Y me pega Primero un tiro en el pecho Y me volví a pegar Caí ahí Y... Me levanto Y lo veo a Lucero Que me va a tirar con la escopeta Y me caigo Y yo ya estaba herido Y... Cuando quiero devolver el fuego cruzado Me pegan de nuevo Y el tiempo se detiene Porque un hijo de puta Le va a tirar a otro hijo de puta Y aparece Paula Y yo te juro que ese disparo Sonó distinto Y yo que me estaba medio desvaneciendo en el piso Miro Y la veo Y ella me buscaba con la mirada Y le digo Paula Paula Y veo que ella empieza a venir Hacia donde estaba yo Y... Y venía sosteniéndose Y... Empiezo a darle la sangre Y en su mirada estaba Y ya sabíamos lo que pasaba Y... Cuando la encuentro Caigo Con ella Y empiezo a llamar A que vieran a una ambulancia Y... ¡No! ¡Yo no era una ambulancia! Y le digo Punga No, no, no Y me mira Y me dice Te brillan los ojos Te brillan los ojos Y yo veía que se me iba Y me dice Amor Y se apagó Y yo me rompí Te quiero perder No te quiero No me estás perdiendo Sí Me estás encontrando ¿Sabes? Mirá Te traje al lugar más triste del mundo No hay lugar más triste en la tierra Que este para mí Para... Para decirte que... Que yo necesito que vos puedas Necesito... Necesito saber que podés Necesito... Nosotros estamos rotos Sofía Rotos Yo sé lo que es tener el alma roto Yo sé lo que es entre ese muerto Yo sé ¿Sabes cómo sé? ¿Sabes qué? Y... Necesito saber Que nosotros dos juntos Rotos Muertos Como estamos Podemos apoyarnos Y... No sentirnos tan solos Para dar esos dos pasitos de mierda Que cuestan tanto Y después vemos Y si da Dos pasitos más Y ve Y ve Vamos a poder Le duele mucho a Karen Vamos a poder Vamos a poder No tú ni nadie pudo conmigo Solo el destino supo quebrarme No tú ni nadie pudo conmigo Solo el destino supo quebrarme Que las heridas y el desamor No son excusas Una vez nada más Ni este vacío Descubrí los mejores productos Y lo último en tecnología Descubrí una cafetera expreso Molinex En doce cuotas sin interés De doscientos ocho pesos con veinticinco Garbarino nos conecta más que nunca El doctor Aguilera Se sintió amenazado por este tipo Me mostró Me mostró las amenazas Me mostró los mensajes Fui a verlo a Aguilera Para advertirle Para que se aleje de Aguilera Sacó un cuchillo Y me amenazó de muerte Me defendí ¿Ustedes qué hubiesen hecho? Perfecto, perfecto Defensa propia entonces, ¿no? No voy a decir Este que a mí la violencia no me gusta Estaría mintiendo Pero bueno, bueno, bueno En este caso Justo en este caso Sí fue en defensa propia Perfecto ¿Qué pasa con qué es esto? ¿Qué haces de acá? Cuñado, acá ¿Qué entendés? ¿O qué es lo que no entendés? ¿Qué crees que voy al psiquiatra? ¿Por qué? ¿Por qué me gusta ir? ¿Por qué está de moda? ¿Por qué de onda? ¿Por qué crees que voy? ¿Sabés que me calienta Que te conoces Cuando te presa así Me pasa algo en el cuerpo Es como No, a ver, digo Me pasa algo bien Como en el buen sentido De la palabra ¿Sabés que sos lindo, pendejo? ¿Sabés que yo te estoy hablando en serio? Bueno, tenemos bastante, ¿no? Con lo que pasó ayer Con mi exnovio Ya tuvimos ¿Qué pasa? No, no, no No pasa nada Ahora ya sabés ¿Por qué tengo miedo de mí? Sí ¿Y? Yo también tengo miedo Pero Me da miedo todo Buenas Buenas, ¿qué tal? Bien Me llamaría al comisario, por favor Fíjate a la 24 y adivine a quién No me gustan las adivinanzas ¿A quién? ¿A quién carajo? Ahí está Garrido Yo sabía que esto iba a pasar tarde o temprano ¿Qué está haciendo Garrido a la 24? ¿Qué va a estar haciendo? Nos está cagando Se nos dio vuelta Ah, doctor ¿Cómo le va? ¿Qué tal, comisario? ¿En qué le puedo ayudar? Tengo algo para mostrarle Creo que le va a interesar Esta foto La sacó mi defendido Desde el suelo Como pudo Segundos después de haber sido golpeado salvajemente Garrido se abrió solo Dejalo, dejalo Dejalo, ya está Ya puede, Garrido, ¿ok? Ok Le quiero hacer una pregunta, doctor ¿Cómo se amputa un miembro? Tenías razón y yo No te escuché A mí no me importa Yo lo siento mucho Mucho Ojalá que me toque como madre de mis hijos Una mina como vos Que sea León Buenas Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Qué hizo, señor? ¿Eh? ¿Con qué? Con Peralta ¿Dónde están? Me clave algo Epa ¿Listo? Este lunes a las 21 Los vas a conocer ¿Y vos cuándo ¿Cuándo decidiste ser mavisia? No Eh Hace poco ¿Qué sé? Si estás seguro de él Siempre quise ser cura No tengo dudas Es que a mí no me gusta nada La aparición de esa chica ¿No? Perdón Eso es terrible No es para nadie, ¿no? Disculpame Que te use la casa Es que Que me ponga el hábito Que mira el padre Qué bien que mira un hombre Entre tantas mujeres, ¿no? Yo elegí una vida religiosa Jamás me podría enamorar Dios ¿No es amor, acaso? Claro Sí, Dios es amor Dame fuerza, Dios mío Por favor No entiendo ¿Por qué no puede ser como usted? Igualmente todas las personas No somos iguales No, ya sé Usted es un sol Te juro que toda vez Que lo tengo cerca Se me sale el corazón Esperanza ¿Te puedo decir un secreto? Me siento perdida Vas a tener que reencontrar tu camino Me enamoré Y vas a tener que alejarte de esa mujer ¿Madre? Alejarme Esperanza mía Una historia para creer en el amor Este lunes a las veintiuna Prendete al trece Tengo esperanza Tengo esperanza Tengo esperanza Tengo esperanza Tengo esperanza